Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y este es su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quien vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica, nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente de un micrófono, mi esposa Eglis, quienes saludan. Les damos la más cordial bienvenida. Hola, Eglis. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Hola, queridos amigos oyentes de Radio Natividad. Bendiciones para todos, para toda su familia. Bendiciones para todos aquellos que están desde su casa, desde su sitio de trabajo, desde, bueno, a lo mejor desde su vehículo, escuchando a Radio Natividad. Y pidiéndole hoy al Espíritu Santo que siempre venga en nuestro auxilio, en nuestra ayuda para que todo lo que nosotros pensemos, digamos, hagamos, sea para la gloria de Dios y para bien de nuestras almas. Pidiéndole también a la Santísima Virgen María, a la Inmaculada Concepción de María, que ella ore en cada momento por nosotros, por, bueno, por tantas personas que están en este momento pidiendo, pues, esa asistencia, de esa asistencia especial de la Madre de Dios, de la Santísima Virgen María. Hoy, Iván, vamos a hacer un programa, un programa que es sobre, vamos a hablar sobre la salud, ¿verdad? O sea, pero a enfocarlo desde la palabra de Dios, diferentes sanaciones que el Señor hizo en, en su, a lo largo de su vida pública. Entonces, pues, le pedimos a todos que estén atentos porque, bueno, porque queremos entre ustedes que nos puedan mandar a nosotros algún mensaje de texto y lo que el Espíritu Santo nos ilumine, pues, pedirle al Señor clamarle por tantas personas que en este momento están necesitadas de ese bien tan especial, tan primordial como lo es la salud. Decía San Agustín, solo dos cosas necesito, la salud y un buen amigo. Y yo creo que en estos momentos muchas personas han podido palpar la veracidad de ese dicho de San Agustín porque también se ha manifestado gratamente la amistad de muchos en la ayuda generosa a tantos enfermos. Así es, no cabe duda que, que cuando el Señor, Dios Todopoderoso, Dios Padre Todopoderoso, que tanto deseaba y quería que su humanidad, pues, sea una humanidad salva, ¿verdad? Tanto así que envió a su Hijo Único, a Jesucristo, para que todo el que crea en Él tenga vida y vida en abundancia, para que Él dando su vida, todos fuéramos libres y sanos por esa vida, por esa sangre derramada en la cruz. Sin embargo, el Señor y Dios quiere de cada uno de nosotros nuestras almas. Él quiere la salvación del mundo, pero Él quiere la salvación de nuestras almas. Pero Jesús, cuando estuvo en medio de nosotros, ¿verdad? Caminando con el pueblo, caminando con tantas personas. Que todavía lo hace. Hoy mismo lo está haciendo, ¿verdad? En cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos. Pues Él pasó sanando todas las enfermedades, dice precisamente el evangelista. Jesús pasó sanando todas las enfermedades. ¿Todas es? Todas. Todas, absolutamente todas. Por eso es que nosotros, así la imagen de Jesús, pues debemos estar atentos, estar abiertos, indudablemente, a toda esta situación que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo entero. Pero cuando esa enfermedad, cuando esa angustia llega a nuestras vidas, porque está más cerca de nosotros, o lo estamos viviendo más cerca, pues ahí es como cuando nos ponemos con más, ¿verdad? Esa insistencia, o esa perseverancia, la oración. Y está bien, bendito Dios, pero nosotros, nosotros tenemos que estar siempre con un corazón dispuesto, con una actitud dispuesta, ¿a qué? a orar y a pedirle a Dios los unos por los otros. Hoy, precisamente, la palabra de Dios nos regala un hermoso evangelio de San Mateo, capítulo 8, cuando nos habla la sanación de este leproso. ¿Viste? Que es algo tan importante que ese leproso hoy podemos hacer cada uno de nosotros, Eglis, amigos. ¿Por qué? Porque es la misma circunstancia. Está padeciendo, está viviendo una situación difícil, pero él acude a ese amigo, como lo decía San Agustín, un amigo y Jesús, la salud y un buen amigo. Él acude a ese buen amigo, ¿para qué? Para buscar de él, sabiendo que él lo puede todo, porque para Jesús, para Dios, todo es posible. Se acerca a él y le dice, ese hombre lleno de lepras, Señor, si quieres puedes limpiarme de mi enfermedad. Jesús lo tocó con la mano y le dijo, quiero, queda limpio. El Señor, amigos, Eglis, para el Señor todo es posible. Así como sanó a este leproso, hoy puede sanar cada circunstancia, la circunstancia que podamos estar viviendo los unos o los otros, o los que puedas estar viviendo tú en este momento, por más pequeña que sea, porque más adelante, precisamente, el evangelista, en unos versículos más adelante, nos habla que también Jesús sana la fiebre de la suegra de Pedro, perdón. O sea, que para Jesús, para Dios, es posible sanar una lepra y sanar también una simple fiebre. Pero, ¿qué dispone de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? Este leproso nos enseña. Ir a Jesús, postrarnos, suplicarle, escuchar a Jesús, porque Jesús nos habla y nos dice, sí quiero, pero una actitud también de agradecimiento, de ir a, a ser testigo de la grandeza de Dios y de las maravillas de Dios que ha hecho en nuestras vidas. Vamos a escuchar ahora un tema musical. Al regreso quiero que tomen la palabra de Dios, precisamente en el Evangelio de San Mateo, capítulo ocho, y al regreso, pues seguiremos compartiendo al respecto y por supuesto, alguna, algo que nos quieran compartir al 0414-700-1533. Ya volvemos. Sonríele a la vida, que es el mejor regalo de Dios. El primero es la humildad. Bien, continuamos en su programa Casa de Oración por Radio Natividad proclamando la buena nueva al mundo cuando son las cinco y veintinueve minutos de la tarde. ¿Seguimos, Egris? Sí. Compartiendo este evangelio. Compartiendo este evangelio de Mateo. San Mateo, capítulo ocho. Capítulo ocho. Y ya nos están entrando mensajes pidiéndonos que oremos por la salud, ¿verdad? Por la salud de varias personas. Ya los vamos a poner en oración precisamente porque comentábamos extra micrófono que la actitud de ese leproso, ese leproso, fíjate, es una actitud humilde de decirle al Señor si quieres, puedes sanarme. Yo creo que eso fue como que lo que movió a compasión al Señor le movió las entrañas. Recordemos que nuestro Dios es un Dios misericordioso y como lo decía mi esposo, el Señor lo que quiere es la salvación del alma porque vivamos los años que vivamos en este mundo pues algún día vamos a partir a la casa del Padre. Pero el Señor quiere que nosotros pues tengamos, sanemos primeramente esa lepra espiritual todos tenemos quizás una lepra espiritual, un pecado, algo que nos pone feos delante de la presencia del Señor y que nosotros tenemos que luchar por corregir ese vicio, ese vicio de pecado, ese vicio que nos hace a lo mejor hacerle daño a los que están a nuestro alrededor y que en estos momentos que estamos viviendo vemos como la vida es pasajera en un abrir y cerrar de ojos pues se puede ir una persona a la eternidad. No necesariamente, fíjate, hace rato estábamos precisamente rezando el Santo Rosario, estábamos comenzándolo y les pedimos, amigos, hay que rezar el Rosario de rodillas, en estos momentos tenemos que orar con fuerza pidiendo por todos nuestros hermanos y recordaba pues precisamente de una pareja unos esposos que conocemos de La Grita, de allá de Sabana Grande, ella pues un poco enferma estuvo y quizás a lo mejor ella pensó que ella iba a morir primero que su esposo por su situación de salud y su esposo en una semana murió, murió producto de esta enfermedad que está azotando a la humanidad, entonces no hay un orden cronológico, no hay un orden cronológico mis queridos hermanos, sino que tenemos que estar bien con todos los que están a nuestro alrededor, pero también saber eso, también no podemos perder las esperanzas, tenemos que pedirle al Señor así como este leproso, Señor, si tú quieres puedes sanarme, si tú quieres puedes limpiarme, si tú quieres puedes liberarme, si tú quieres puedes sanar a mi amigo, a mi familiar, bueno, a tantas personas que en este momento están necesitando, es el Señor el único y Él no quiere la enfermedad, Él no quiere el sufrimiento, porque Dios vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, y lo que tú decías, Él soportó todo el castigo que nos trae la paz y por sus llagas hemos sido sanados, nos lo dice Isaías, nos lo refiere también en dos versículos, también Mateo 8 y también nos la dice primera de Pedro, o sea, el Señor nos lo repite, que Él soportó para que nosotros, ¿qué? para que nosotros tengamos vida y tengamos en abundancia, entonces yo pienso que tenemos que unirnos todos como hermanos a rezar, a pedir, a suplicar, a suplicar por toda esta situación, por tantos que están en los hospitales, pero que también ver que muchas veces es la misma irresponsabilidad de la persona la que lo lleva quizás, por ejemplo, hablando de esta situación, de esta enfermedad, a un contagio, ¿por qué? Porque, bueno, porque a lo mejor se quita el tapabocas delante de otros, porque no tiene las medidas de precaución, las medidas de previsión y a veces, bueno, a veces se hace inconscientemente, entonces por eso tenemos que pedirle Señor, ayúdanos y pedirle que haga un círculo de su sangre alrededor de cada uno de nosotros y ojalá tengamos agua bendita y cuando, si tenemos que salir a la calle, podernos echar esa agua bendita en nosotros, en nuestros hijos, en nuestra familia, pero hay que combatir esta situación, que nos tocó vivirla a nosotros, bueno, solo Dios sabe por qué así lo ha permitido, pero, pero es saber eso, que Él tiene el poder, el poder, el poder para sanar y entonces, bueno, pero a podernos acercar así con esa humildad de ese leproso, Señor, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes limpiarme, si quieres Señor, si quieres, si quiero, dice el Señor, y le dijo el Señor, lo quiero, si quiero, queda sano, queda limpio, y en ese momento, pues, se restableció de la lepra, y, bueno, es ese testimonio también que fue ese leproso a llevarlo, a llevarlo a otros, cuántos, Dios mediante, lo que pasa es que no lo sabemos, no lo conocemos, pero cuántos saldrán a llevar su testimonio de lo que el Señor ha hecho en este tiempo, durante esta pandemia, eso no lo sabemos, nos, a lo mejor no nos enteramos de las noticias que son malas, pero de las buenas, pocos a lo mejor las dicen, pero yo sé que después nos vamos a enterar de muchas sanaciones, de muchas portentos que el Señor ha hecho. Así es, así es, por eso tenemos que unirnos, estar en oración, oración de familia muy importante, la oración de los unos por los otros, esa oración de intercesión de todos los santos para con, con estas necesidades que tenemos, y ahorita vamos a leer un pasaje bíblico que está en San Mateo capítulo ocho, pero un poco más adelante en el versículo cinco, que nos habla de la sanación de un criado de un capitán romano, vamos a escuchar música y a regreso venimos con más de Casa de Oración. Familia que reza unida, permanece unida. Así es, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, Familia que reza unida, permanece unida, y hoy más que nunca debemos llorar y llorar. Nos cuesta mucho, sí, claro que nos cuesta, a veces nos cuesta poder apagar un momentico el radio, poder apagar el televisor, dejar de ver una película, dejar de ver algo, dejar de ver alguna noticia al celular que, ay Dios mío santo, para podernos de rodillas, para podernos o allí sentados o acostados como estemos, poder clamar a Dios, poder hacer una oración a ese Dios bueno, misericordioso, porque yo insisto, Dios es bueno y misericordioso. Hoy, en este momento, tú que escuchas, donde quiera que estés, darle gracias a Dios, darle gloria a Dios, porque le da la oportunidad de poder escuchar, de poder ver, de poder estar sentado de pie, no sé, pero darle gracias a Dios, darle gracias a Dios por todas las maravillas, porque mira hacia atrás, por favor, mira en este momento hacia atrás la situación, mira en este momento hacia atrás, pero tú estás allí con vida, Dios te ha dado esta nueva oportunidad, este nuevo día y hay que vivirlo a plenitud en el amor de Dios pero más aún disfrutarlo en el momento con los que tenemos a nuestro lado. Indudablemente, hay familias ahorita que se han dividido porque han emigrado a otros países, otros a raíz de esto, pues han partido, se nos han adelantado ante la presencia del Padre, pero hoy tú estás allí y estás escuchando y estás viviendo lo que todos estamos viviendo porque esto es para todos, pero ¿sabe cuál es la diferencia, amigos? De que si tenemos a Jesús en nuestra vida, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, todo, todo va a pasar porque con Dios todo va a ser nuevo y veremos la gloria de Dios mucho, una gloria de Dios grande, maravillosa, días, en estos días que vendrán para la gloria de Él, eso tenemos que estar seguros porque Él está con nosotros y Él nunca nos va, nos va, nuestra oración nunca va a ser desoída por Él, Él siempre va a escuchar nuestra oración, así como escuchó la oración, Egris, amigos, de este capitán romano, Egris. Claro que sí, Iván, dice, al entrar en Cafarnaúm un centurión se le acercó y le suplicó, señor, mi muchacho está postrado en casa paralítico y sufre terriblemente, le dijo, yo iré a sanarlo, pero el centurión le replicó, señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que digas una palabra y mi muchacho quedará sano, también yo tengo un superior y soldados a mis órdenes, si le digo a este que vaya, va y al otro venga, viene, a mi sirviente que haga esto y lo hace, al oírlo, Jesús se admiró y dijo a los que le seguían, les aseguro que no he encontrado una fe semejante en ningún israelita, palabra de Dios, te alabamos señor, y tú estabas comentando algo muy bonito Iván, verdad, hace rato que estábamos hablando sobre este texto, qué era lo que me estabas diciendo, es, a ver, escuchábamos hace un momento el texto bíblico del hombre que tenía lepra, sí, fue directamente a Jesús, verdad, también el capital romano lo está haciendo, a quién va, a Jesús, a quién va el leproso, a Jesús, ahora mire la grandeza de Dios, de Dios, ese Dios humanizado, humano que es Jesús, este hombre leproso va a él, Jesús lo lo tocó, pero con este hombre no, con este criado del capitán romano no, él no lo tocó, fue por los ruegos, fue por la intercesión de quién, de ese capitán romano, cuántos de nosotros hoy, o qué estamos haciendo nosotros hoy, estamos rogando y pidiendo a Dios por ese hermano que te dice, y yo escuchaba muchas veces que le dicen a uno, hermano, ore por mí, o amigo, ore por mí, o te escriben en un whatsapp, ore por mí, ore por esta situación, o ora por aquel, ora por esta familia, ora por esta pareja, mire que tiene una necesidad, ora por esta hermana o este hermano que en este momento lo están colocando en UCI, lo están entubando, no sé, tantas necesidades que hay, qué estamos haciendo nosotros, vamos a orar, claro, porque Dios también escucha esa oración de intercesión en este caso, yo le llamo oración de intercesión, no sé cómo se llama, sí, la intercesión, pero es eso, ese es el amor, esa es la grandeza de nuestro Dios y Señor, que Él también, por la oración tuya, Egris, por tu intercesión, para conmigo, como tu esposo, para con uno de mis hijos, para con tu mamá, Jesús la va a escuchar, porque pregunto, ¿ese criado sabía? No, no creo, estaba sufriendo terriblemente, pero ¿quién lo sabía y desde su corazón y con mucha fe pidió a Dios, en este caso el capitán romano, hoy tú y yo tenemos la actitud de este capitán romano, pues hay que tenerla, ¿no? Indudablemente, orar los unos por los otros y veremos la gloria de Dios también en nuestras vidas, porque fíjate lo que dice aquí, les aseguro que he encontrado, que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como la de este hombre, le dice Jesús a todos aquellos que vieron ese momento lo que había sucedido con este capitán romano, porque, porque fíjate, es tan importante la palabra, el poder de la palabra de Dios y la palabra de Dios donde la encontramos en sus sagradas escrituras, entonces es de aquí de donde nosotros tenemos que llenarnos es de aquí donde nosotros tenemos que aferrarnos a un texto bíblico, es de la palabra de Dios que tenemos que tomar una promesa del Señor y tenemos que decir eso, fíjate, más adelante en el versículo 17, así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías, él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades, entonces nosotros tenemos que proclamar proclamar esa palabra, hacerla nuestra, sentir que no estamos solos, que Dios es un Dios que no está ausente ni está lejos de la realidad de su pueblo, sino que nos acompaña y que camina con nosotros, así es, invitémoslo siempre, 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 invitémoslo con nosotros a caminar a donde vayamos, a donde tengamos que estar, invitémoslo para que esté a nuestro lado, así es, vamos a orar y pedirle al Señor, vamos a escuchar música primero y al regreso vamos a compartir, seguir compartiendo este hermoso texto bíblico de la palabra de Dios indudablemente en el Evangelio de San Mateo capítulo 8, ya volvemos. Gracias por estar en sintonía de Casa de Oración. Sí, continuamos, continuamos en su programa Casa de Oración, ya llegando al final por el día de hoy en este último segmento, ¿Eglis tiene por allí mensajes? Sí, tenemos varios mensajes, vamos a leerlos, es de la unidad vecinal, saludamos a la señora Mireya que nos piden oración y nos piden que por favor lo coloquen en la Eucaristía de las 7 de la noche al joven Jefferson Luna Pernia que está en Medellín, su hermana va a visitarlo pues porque está enfermo con esta pandemia, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jefferson Luna, también piden oración por Michelle Colmenares, por el sobrino de esta persona que nos escribe por su pronta recuperación y nos dicen buenas tardes hermanitos, Dios los bendiga y los proteja, solo Dios tiene el control de todo esto que está pasando y si él quiere, si él nos quiere sanar, lo puede hacer, pero tenemos que obedecerle, es cierto, ser obedientes porque es que el mundo se está alejando mucho de Dios, de verdad que sí y por acá nos escriben muy buenas tardes, bendiciones para ustedes, si es cierto, hay que tener mucha fe en la oración, si la gente tuviera fe como un granito de mostaza y tomara mucha conciencia como seres humanos, Dios nunca nos abandona, él es misericordioso y bueno y lo que pasa es por no obedecer sus ordenanzas, este, sí, entonces esta persona pues nos dice que Cristo pues es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y a través de él pues tenemos vida y vida en abundancia y que tenemos que darle muchas gracias al Señor por todo esto, esto nos lo escribe la señora Zenaida desde Cordero y bien querido Iván ¿qué querías? Yo pensé que estaba leyendo que lo hayan escrito querido Iván Eso lo escribí yo No, claro que sí el Señor pasó sanando ¿verdad? Dice textualmente Jesús pasó sanando todas las enfermedades y hoy el Señor sigue pasando todas las enfermedades claro, indudablemente para ti y para mí nosotros tenemos que tener una actitud ¿cuál es nuestra actitud? ¿el leproso? que nos dejamos tocar nos acercamos y nos dejamos tocar del Señor o podemos tener como ese intercesor como el Capitán Romano que en fe acudo a Jesús para que sane a un amigo a un familiar a un ser querido ¿lo estoy haciendo? ¿cuál es mi actitud? pues queridos hermanos sea una o sea la otra actitud que tenemos pero tenemos que tenerla indudablemente eso siempre lleva para esa persona un algo que te inquieta así como las horas de armar como la tormenta y precisamente San Mateo en el capítulo 8 versículo 23 nos habla que Jesús calma las tormentas Jesús calma la tormenta y nos habla de ese momento en que Jesús oyó a la barca junto con discípulos junto con sus discípulos y dice que se desató una tormenta difícil pues queridos hermanos no sabemos en este momento pero creemos ¿cuántos tenemos estamos pasando por una tormenta? esa tormenta de algún dolor alguna dificultad pero también la tormenta de alguna enfermedad que podemos estar pasando esta situación de virus que hay en el mundo entero ¿cuál es nuestra tormenta en este momento? ¿cuál es esa tormenta que inquieta nuestras vidas de nuestro corazón? y lo que hace es alejarnos de Dios en vez de buscarle como el leproso o en vez de yo poder interceder por mi hermano por mi hermana ante Jesús por esa persona ¿cuál es esa actitud que tenemos? dice también aquí el Señor que que esa tormenta era tan fuerte que las olas cubrían la barca esa barca es nuestra vida queridos hermanos la barca de tu vida pidámosle a Jesús que permanezca en esta barca que suba a nuestra barca para que él venga en este momento de tormenta de dificultad cualquiera que sea venga a tocar pero también venga con el poder de su palabra a decir calla calla enmudece a esa tormenta que podamos estar viviendo a esa enfermedad a esa circunstancia a esa situación que podamos estar pasando dile una y otra vez como el Señor calla enmudece tormenta calla enmudece enfermedad calla enmudece esta situación que pueda estar viviendo en mi en mi hogar en mi familia en mi hermano en aquel que por el cual estoy pidiendo o intercediendo calla enmudece y veremos la gloria de Dios manifestada porque para Dios todo es posible porque donde hay fe ahí está el Señor ahí actúa el Señor y el Señor lo dice son muchos el temor si como lo tenían estos discípulos si como tú puedes estar en este momento con miedo con temor ante esta situación si pero el Señor te dice que tenemos que tener fe que tenemos que tener fe que tenemos que creer que hay un Dios que hemos invitado a que suba la barca de mi vida para que toda tormenta toda dificultad quede aquietada quede tranquila como esas olas del mar al inicio del día ¿verdad? ¿te acuerdas? cuando estábamos allí en la playa quietecita quietecita pues así el Señor quiere que nuestras vidas en la barca de nuestras vidas sea también igual para la gloria de él para su honra gracias Señor bendito sea gracias Señor porque en este momento de dificultad de miedo o de angustia tú vienes a calmar la tormenta gracias Señor porque mi actitud a partir de hoy será como la de ese leproso sí que te buscó que te se dejó tocar Señor que dejó atrás quizás aquel orgullo aquella aquella cosa que no me dejaba acercarme a ti pero hoy Señor tomo esa actitud de acercarme a ti de dejarme tocar pero también tomo la actitud de aquel hombre que intercedió por ese criado que allí buscó de ti Señor y tú lo sanaste también por eso Señor hoy abrimos nuestra mente nuestra alma y nuestro corazón para que tú vengas a nuestras vidas para que tomes Señor toda dificultad y nos conceda la gracia que tanto anhela nuestros corazones la salud la paz y el bienestar de nosotros de nuestros hermanos de nuestra comunidad de nuestro país del mundo entero gracias Señor gracias amén amén Señor sí Jesús te reconocemos que hemos pecado contra ti Señor y que producto de nuestros pecados pues ha pasado toda esta situación pero sabemos que tú eres misericordioso y que tu poder y tu amor sobrepasa toda nuestra miseria y toda la maldad humana por eso como dice mi esposo gracias Señor y te presentamos a todas las personas que nosotros han confiado a oración todas las que se han comunicado con nosotros y todos nuestros seres queridos y nosotros mismos Señor Amén llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy bajo la bendición de Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la ministra Virgen María de Jerusalén nuestra hermana y amiga servidora la señora Zayda frente a los micrófonos mi esposa Eli que les salió les decimos Dios les bendiga y hasta pronto chao chao gracias por regalarnos un espacio en sus hogares pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra Dios los bendiga y hasta la próxima